Le diría como conclusión de todo lo que estuve preparando hoy es que presentaré hoy lo ideal ojalá algún día en nuestra vida lo alcanzaremos bien pero por lo menos hay que poner la meta y aspirar hacia ella porque siempre hay que fijar metas grandes, difíciles, elevadas para que no creas que ya llegaste a la cima porque a veces uno dice, ya me pasé ya Dios está sorprendido de mí hay que saber las cosas donde deben de estar diría yo, donde estuvieron mucha gente importante en la historia y donde estamos nosotros para saber que todavía nos faltan kilómetros vamos a comenzar con el término que Shavuot se llama Dice Shlomo Amelech en Shira Shirim habla del día de la boda de Akadosh Baruch Hu cuando fue la boda de Akadosh Baruch Hu y quién era la novia y dónde se realizó el banquete y qué pasó exactamente es Matan Torah en Matan Torah prácticamente había una boda lo interesante y lo sorprendente es que en una boda ¿quién está alegre? ¿el novio, la novia o los dos? ¿los dos? ¿el novio no está contento? ¿ah? ¿el novio está contento? por lo menos ese día porque no sabe lo que le viene pero ese día el novio está contento la novia, pues claro todos están contentos quiere decir que en el día de Shavuot no sólo nosotros estábamos felices de recibir la Torah no es felicidad del receptor Shavuot representa también felicidad del dador del creador y aquí cabe la pregunta es ¿en qué él está contento? yo estoy contento que salí de una esclavitud estoy contento que ve el milagro de la partida del mar estoy muy feliz de ver una presencia divina en Arsina wow yo estoy feliz yo estoy recibiendo la Torah ¿él por qué está feliz? se va a casar a él le da igual el mundo aparentemente con ti y sin ti ¿qué le puedes dar al creador tú? respuesta 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 dice en la creación primer día creó esto segundo día esto yom hashishy ¿qué es yom hashishy? yom hashishy el sexto día ¿qué es yom hashishy? con la hey que acentúa acentúa dice nuestros sabios en ese momento dijo Akadosh Barjú toda esta creación es para el sexto día de Sivan hashishy todo esto es para ese momento que hasta ese momento el mundo más o menos se manejará como estaban las almas en el cielo antes de bajar antes de Bereshit ¿en qué estado estaban las almas? dijimos todo 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 es bondad todo es dar y tú no te lo mereces ¿cómo se llama eso? jesed dice Dios yo esperaré pacientemente hasta el sexto de Sivan ¿qué va a pasar en el sexto de Sivan? hasta entonces el mundo será mantenido bondadosamente ¿cuántas generaciones fueron? 26 por eso es el salmo de David a Meller ¿cuántos kilos hay en el salmo? 26 kilos cada uno por una generación para aclarar que todas esas generaciones kilos el mundo se mantenía con jesed llegó Matan Torah y en ese día se está cumpliendo al creador el propósito de su creación y al nosotros decir Naaseben Ishmai aceptar la Torah ¿cómo se sintió el creador? que valió la pena todas las generaciones y el diluvio y la torre de Babel y Sodoma y Gomorra y las diez plagas de Nege valió todo en tal de llegar a este momento ya les dije eso una vez se los pongo así paréntesis nada más para completar la idea son 26 generaciones y el nombre de Dios que simboliza la bondad ¿cuál es? Yud que bab ¿cuánto suma? 26 las generaciones agotaron la gasolina de la bondad después de diez generaciones Yud ¿cuánto suma Yud? diluvio después de cinco generaciones torre de Babel después de seis generaciones Bab Sodoma y Gomorra después de cinco generaciones las plagas de Egipto cada vez que se agotó una de las letras de Akadosh Baruj Hu hubo manifestación en el mundo como diciendo ojo cuando llegaron llegamos a Arsinay ¿qué dijo Akadosh Baruj Hu? o aceptan o aquí terminó todo ¿por qué? porque se terminó la gasolina y la Torah refleja el reemplazo a eso ¿cómo se entregó la Torah? diez mandamientos Yud divididos en cinco mandamientos Hey en una tabla Bab y cinco mandamientos en otra tabla Yud que Bab que en los diez mandamientos en la generación 26 para que entendamos aquí se está cumpliendo el propósito de la creación ¿nosotros le buscamos a Dios o Él nos buscó? ¿qué decimos? sí pero tú clamates ¿sí? pero Dios está esperando ya el momento de unirse con nosotros dicen Jajamí una frase impresionante en la vida normal o como debería de ser la vida normal el hombre busca a la mujer no la mujer se va y se exhibe para buscar al hombre ¿por qué el hombre debe de buscar a la novia y no al revés? porque la novia la pareja se considera la pérdida del hombre de la misma forma que la Torah lo insinúa tal cual pasó que a Adama Arishon Dios le sacó una parte de él y hizo la mujer la parte que saca se le perdió a Adama Arishon y el que se le pierde algo lo debe de ir a buscar en el ejemplo es impresionante también nosotros éramos parte de Dios eres parte del creador tu tu chispa espiritual es parte de Dios y se salió de Dios para crear un ser igual como salió de Adán para crear a Javá por lo tanto la la misión de Dios ¿cuál era? el deseo de Dios ¿cuál era? volver a unirse con la parte que le pertenecía a él antes de tal forma Matan Torah Dios maneja el mundo ¿por medio de quién? por medio de los ángeles que hizo en Matan Torah la cosa cambió ¿se acuerdan que estudiamos el Nefesh Haim? Nefesh Haim el síntesis de su libro es el primer capítulo es que Akadosh Baruj Hu en Ar Sinai nos dio las llaves del mundo y si tú bombeas succionas corre corre y si tú no succionas no corre explico ¿qué pasó en Matan Torah? vamos a poner el mundo de lo siguiente este es el creador y aquí hay mundos 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 seres ángeles almas ángeles Serafimo Fanin Erreli lo que quieras y nosotros estamos aquí abajo hasta Matan Torah él bombea y todo se ilumina en Matan Torah la bomba pasó para acá si tú succionas de aquí bajará y qué pasa si baja de arriba hacia ti que tú estás en la última parte de la cadena todo se ilumina si tú no succionas no hay luz ni en Gan Eden ni en el mundo angelical ni en ninguna parte ese es el motivo que los malají se negaron que exista la entrega de la Torah porque 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 se negaron porque lucharon con la Mosher para que no reciba la Torah porque ahorita la la vida de ellos dependerá de nosotros por eso un profeta pre destrucción habla de los seis alas de los ángeles y después ya se habla de cuatro alas una forma de decir disminución de fuerza en ellos el versículo dice ángeles gritaron fuera quien gritó y por qué gritó y qué sácanos gritaron los ángeles sácanos de este sistema no queremos depender de los hombres de los seres como decimos en en Keter cuando los ángeles pueden alabar a Dios sólo cuando tú alabas aquí entonces están todos ahí en stand-by esperando que tú digas algo para que cuando tú succiones y de ti suba sube lo suyo porque los levitas se llamaban levitas porque cuando ellos cantaban el cántico de ellos causaba que los cánticos de los malajín y suba al creador y eso es una responsabilidad muy grande que tuvimos cuando dejamos de succionar que pasó al Betamigdash el Betamigdash que siempre decía los versículos cuando dejamos de succionar el Betamigdash ya estaba apagado cuando llegó Titus a destruir el Betamigdash que le dijeron casa quemada quemaste casa molida moliste ya estaba molida ya estaba quemada quien la quemó nosotros dicen nuestros sabios es muy bonito hablar de aquel matantorah pero debes de saber que cada año se repite en Shavuot la misma el mismo proceso cada Shavuot se repite el mismo proceso personalmente grupalmente comunitariamente o generalmente en el pueblo de Israel podemos volver a tener yjud con Hashem estado normal es Dios en el cielo nosotros en la tierra le mandamos por DHL las plegarias él manda con los ángeles todo lo que quiera mandar y ahí vamos teniendo relación Shavuot representa un momento increíble que la persona puede llegar a elevarse al nivel de Zivug de unión fácil o difícil difícil pero posible hay que nada más conocer los pasos y es lo que vamos a hacer como son los pasos de la preparación para alcanzar el momento clí 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 de Shavuot de antemano les digo el momento más elevado es a la hora que se leen los diez mandamientos en Shahrit de Shavuot puedes llegar a esa lectura como cada Shabbat como cada fiesta y se te pondrá palomita escuchó la para allá subió al Sefer donó pero hay otra película totalmente diferente si sigues unos pasos que Jajamín nos trajeron eso ok vamos a ver en primer lugar todo comienza después de Pesach después de Pesach después de la salida después de la libertad empieza un proceso de siete semanas como sabemos como sabemos cada cosa grande requiere de preparación por ejemplo para cada fiesta se prepara treinta días antes 30 días antes para Yom Kippur que es un día muy importante de perdón son preparación de cuarenta días para Shavuot que es muy elevado son cuarenta y nueve días de preparación que son siete semanas aludiendo a los siete días de pureza que la novia se prepara pre boda obviamente que ya lo hablamos en varias ocasiones cada semana de las siete nos prepara en las siete sefirot internas que cada uno tiene ya que el ser humano está dividido en siete sefirot como ya lo hablamos todo eso son recipientes para recibir obviamente que cuanto más uno se prepara para recibir con ese recipiente las cosas va mejorando su preparación como novia para matantora te preparaste bien recibirás más por lógica que se requiere de nosotros pre shavuot viene a kadosh barjuhi y nos dice kedoshim ti yu kikadosh ani pueden haber muchos candidatos de novios para una muchacha al final es el que más digamos empatas ¿no? vas a agarrar a alguien de un polo con otro polo es muy difícil no encuentras un factor común el novio dice no, no, no yo soy así hay mucha diferencia viene acá abajo y dice ¿quieres apegarte? nada más te aclaro yo soy kadosh por lo tanto te pido kedoshim ti yu la palabra kadosh va a tener ahorita dos traducciones que terminan siendo una kadosh tiene una connotación de santidad y kadosh también tiene el significado de diferente apartado a kadosh nos dice yo soy diferente a todo lo que hay y a todas las religiones y dioses y ídolos yo soy diferente a todos te pido que tú también seas diferente a todos ya les dije en una ocasión cuando se hace mitzvot se dice cuando se hace mitzvot se dice ¿por qué no se dice cuando respetas a papá y a mamá traes el vaso que te pidió tu papá aquí está el vaso ¿por qué no se dice cuando se devuelve una pérdida? ¿por qué no se dice cuando se va a visitar un enfermo a enterrar un muerto son mitzvot que la Torah dice que hay que hacer y si decimos berajá sobre las mitzvot había que decir berajá sobre muchas más mitzvot ¿por qué no se dice? respuesta impresionante no decimos berajá sobre lo que el mundo también cumple el mundo los goyim devuelven pérdidas respetan respetan a papá y a mamá besitan enfermos entiendan muertos en eso tú no eres diferente pero como loco te pone este feeling cada mañana y llegar oh Shana eso es algo nada más tuyo ¿qué es Shana? Shana nos diferenció con cuando yo devuelvo una pérdida no soy diferente a nadie soy como todo el mundo cuando llega un yudí y dice no yo soy buena gente yo no robo está bien no eres un buen yudí eres un buen agente como dices eres un buen ser humano planetario cuando cumples mitzvot empiezas un proceso de kidush de separación ¿qué quiere a Kadosh Bajuj y dice sean diferentes no sean como todo el mundo porque si eres como todo todo el mundo no me puede casar conmigo como siempre les conté la historia que nunca pasó de la reina de Inglaterra esa que conoció a Metushela dicen que ella una vez iba en una caroza en Londres y vio a un muchacho jacid así peor sombrerito sisita afuera blanco negro paró la caroza y dijo que interesante esta esta figura le llama le dice ven mañana al palacio te quiero conocer a la una un tecito el muchacho no durmió todas las noches de la emoción por la mañana se levanta dice wow la reina me invitó se ve al espejo y dice pero como voy a ir así corta peor pone gelatina en el cerebro fluyendo así se viste y va con ella cuando ella le ve le dice ayer vi algo diferente esto tengo millones quería conocer lo especial es el mensaje de Shavuot si no eres especial que quieres si eres común al planeta perdón hay gente mejor que tú regla número uno que Hashem nos exige para hacer el Zivug sé diferente acostumbramos la noche de Shavuot desvelarnos la desvelada consiste con leer el Tikkun que el Tikkun es lectura breve tres versículos del principio tres versículos del final de cada libro de la Torah de cada para qué para llegar y mencionar cuántos libros hay en todo el Tanakh de Bereshit hasta de Ibrea y Amin veinticuatro libros dicen nuestros sabios que de costumbre siempre era que la novia no sé nunca leí la lista debe de estar la novia entraba a la boda con veinticuatro joyas se aprendió eso del Pazuk que el Kadosh Baruch preparó a Javá para traersela a Adam dice el Pazuk y la trajo Hashem a Javá a Adam suma veinticuatro Hashem la adornó a Javá con veinticuatro joyas nosotros que somos la novia que vamos a tener el Hijud con Akadosh Baruch ¿a qué hora? ¿a qué hora? vamos a empezar el Hijud en los diez mandamientos pre la noche anterior nos vestimos o preparamos las veinticuatro joyas de la novia nada más para que sepan que este número veinticuatro figura figura en varias ocasiones especialmente con Rabí Akiva Rabí Akiva cuando subió al Shamaim y vio el panorama le preguntó a ¿por qué escogiste mi alma para entregar la Torah y no escogiste el alma de Rabí Akiva de tan elevado que era Rabí Akiva ¿cuántos años estudió Rabí Akiva? veinticuatro años ¿cuántos alumnos tenía? y dice la Gemara que su suegro Rabí Benjas Ben Yair cada vez que le hacía una pregunta a Rabí Akiva Rabí Akiva le daba veinticuatro respuestas es una forma de siempre indicarnos no perdón no no Rabí Akiva me equivoqué que Rabí Akiva cada vez que su suegro Rabí Benjas Ben Yair le preguntaba una pregunta le contestaba veinticuatro respuestas y así en muchos lugares aparece ese veinticuatro aludiendo a las joyas que la novia tiene que tener a eso se refirió el reciclo cuando dijo de Agita Boyoman Valaila estudia la Torah día y noche en las veinticuatro horas del día aunque duermas y comas y trabajas son veinticuatro por las joyas y dice el Zohar que después que termines la noche leer algo de los veinticuatro libros para completar las joyas es bueno sentarse y estudiar Torah Shebealpe Torah Shebealpe es muy interesante algo que yo no sabía se critica mucho en los libros la lectura de Mishnah algo rarísimo no Mishnah todo lo demás esa noche esa noche obviamente y lo demás dale con todo procura el Zohar a decir intenten también algo de la parte del Sod hasta donde alcance los conocimientos del ser humano algo de Sod que es muy importante quiero leerles aunque lo conocen pero leerles algo muy bonito que ocurrió en Tripoli en la ciudad de Tripoli con el Bet Yosef Marán el Bet Yosef y Rabí Shlomo el Kabetz el Bet Yosef es el autor del Shulchan Aruch y Rabí Shlomo el Kabetz es el que escribió el Ejad Odi entre muchas cosas más trae aquí que ellos iban camino de España a Eretz Israel pasaron por la ciudad de Tripoli y Shavuot les tocó estar allá escribe el Rabí Shlomo el Kabetz y lo trae también el Shlach Kadosh la historia que pasó allá dice Rabí Shlomo el Kabetz y nos sentamos la noche de Shavuot a leer desde Bereshit y ahí trae que leyeron exactamente de Bereshit a Bayhulú y de la Aftara tal hasta tal y la cantábamos bien la Torah paréntesis está escrito en los libros que el que pueda que lo que lea que lo lea cantado con los Teamim es mucho da mucho poder a la lectura cuando se canta el cántico alude a alegría alegría jala mucha energía y después empezamos a estudiar y he aquí que apareció una voz para entenderlo se acuerdan que estudiamos una vez que es Torah que es Torah dígame un sinónimo de la palabra Torah sinónimo instrucción enseñanza dígame sinónimo de Torah hello descubrimiento descubrir silencio ok veo que no hablamos de eso quizás error con lo que estamos definiendo la Torah libro de explicación libro de orientación matamos la Torah la Torah dijimos es un ente es un ser es un ser Hashem creó seres un ser llamado alma un ser llamado ángel un ser llamado fanim un ser llamado erelim son seres hay dos seres que hoy hablaremos de uno de ellos que es un ser llamado Shabbat y otro ser llamado Torah hablemos del ser Torah Hashem crea un ser que este ser está detrás de todas las escrituras que lees de Torah versículos capítulos y para allá hay un ser detrás se acordarán con el ejemplo que trajo el Zedik el Zedik el Zedik el Zedik el Zedik él dice así el Mashal de unos muchachos que caminaban en frente del palacio distraídos hablando riendo uno de los muchachos escaneaba todas las ventanas del palacio que buscaba el cuarto de la princesa ella vio que la está buscando con muchas ganas que hizo un día quitó la cortina y se hizo ver el muchacho casi se desmaya cuando ella caminaba después su mirada iba directamente a ese cuarto ve aquí que un día ella saluda un besito en el aire muchacho se desmayó hasta que un día llegó la gran señal que esperó toda su vida a las ocho abajo a las ocho llega el muchacho a los portones del palacio todo feliz y empieza a platicar y platicar y platicar y así cada día cada noche iba y platicaba con él hasta que esta vio que es muy buen muchacho con buenas cualidades que se le puede confiar y empezó a contarles secretos del palacio y del rey eso lo trae Rabí Jacob a Buhatsera claro que yo le metí sal y pimienta pero la idea el palacio en el palacio hay un ser y ese ser se llama Torah y es un ser vivo vivo mamás que cuando ve que tú la buscas ella decide revelarse a ti cuando quita la cortina equivale a primer nivel del estudio Pshat aquí estoy Pshat lo literal cuando hace señales es Remes cuando platica Drash hasta que llega ella a decidir revelarte secretos del palacio del cielo y del rey Akadosh Baruch que es lo bonito en el ejemplo que no es tu sabiduría que descubre no eres genio para entender las cosas no se trata del IQ con todo respeto a Einstein puedes sentarse a leer Torah no por eso va a descubrir el Sod gente con un IQ mucho menor pero santidad mucho más grande y más que todo ganas ganas que vio la princesa para decidir revelarse las ganas que el muchacho demostraba en ver si llegaste a entender algo en la Torah no es tu cerebro y tus neuronas ella decidió soplarte solo que hay niveles hay 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 soplo cerebral que ahora si se te prendió el foquito ay entendí y ese foquito ella te lo prendió nivel más elevado que ella misma te hable ese caso que era caso de profetas y de grandes tzadikim en la historia Moshe Rabbeinu como estudió como sabía la Torah ella le habló el encuentro de Moshe con la Torah es un encuentro con un ser en esa noche en en Trípoli dice Rabi Shlomo el Kabetz estábamos la noche del seder estudiando y de repente el Rab Bet Yosef y yo empezamos a escuchar la voz de la Torah a través de la Mishnah que estudió Rabi Yosef Karo ¿Era Mishnah? sí y y dice así y empieza a escribir lo que la voz dijo escuchen queridos bienaventurados son ustedes y los padres que les trajeron al mundo bienaventurados son en este mundo y en el venidero que decidieron ustedes en esta noche honrarme quiero que sepan que ya muchos años estoy tirada en la basura que es todos los años del exilio y ustedes están levantando la corona de vuelta alegrense y que sepan que son gente elevada en el palacio divino y la voz de la Torah de ustedes en esta noche cayó a todos los ángeles y a Kadosh Baruj y todos ellos escuchándoles a ustedes que lástima que no son diez personas sería mucho más elevado esta noche gracias por no ser de los que se quedaron dormidos en sus camas probando una sesentava parte de la muerte ya sabemos que la noche el dormir es una sesentava parte de muerte y ustedes en esta noche decidieron apegarse en el creador sigan fuerte y hay muchas palabras brinco mucho párense y griten con toda la fuerza les pido sigan vuestro camino y suban a Eretz Israel y yo me comprometo a estar con ustedes y darles todo lo que necesiten y termina con una veraja maravillosa sigue el Rabí Shlomo el Kabetz contando que por la mañana se fueron al Mikve ya hablaremos de eso y se encontraron con Jajamim y les regañaron porque no estaban ayer se la perdieron y la noche segunda dice no dormimos todo el día de la emoción en Minjá el Rabí Yosef dio Shihur y la jaló hasta Arvid terminamos Arvid llegaron todos los diez y ahí ramos diez y el encuentro esta noche con la misma voz ya era testimonio de diez personas que todos la escucharon repitiendo eso y más y más cosas lamentablemente siempre nos parecen cuentos chinos pero estaba aquí esta semana Rab David Pinto y dijo algo maravilloso en todas las generaciones tenemos siempre gente grande que nos demuestran cosas sobrenaturales sobrenaturales uno se puede impresionar te sientas al lado del jajam y de repente te dice cosas que el planeta o sea que nadie en el planeta sabe un muchacho que se le manda refuerzo me pidió que le meta con el Rab entra el jajam le dice que tienes en el colon no me lo acaban de quitar tengo el cáncer tengo esto hay algo anotado en alguna parte que nosotros no lo sabemos leer hay una Torah que sopló en los oídos de grandes jajamín de grandes tzadikín la noche de Shavuot es una de las noches más propicias para ese yjud con la Torah ya entendimos cuando digo la Torah que me refiero es al ser a través del estudio y cuanto más con ganas estudiarás más ese ser se te revelará que hay que hacer nada más para eso repite lo que ocurrió pre-matan Torah na'ase benishma ese na'ase benishma es muy importante que uno lo diga lo sienta y lo sea antes de la Torah ¿qué es na'ase benishma? ¿cómo se cataloga la reacción de la palabra na'ase benishma? jajamín lo traen bitul itbatlut ¿qué es itbatlut? bitul adat no sé no entiendo lo que tú digas bitul ¿qué pasa post-bitul? viene y te eleva te eleva tanto que llegas a un rango que se llama bimelachim en mi reyes reinarán dice Dios lo que tú digas yo haré ahora pero espera na'ase benishma es al revés ¿qué es na'ase benishma? lo que tú digas hay que saber que la relación con Dios es un eco te amo te amo te amo te amo te amo a ti también es un eco ¿qué pasa gutza? tu mujer es bajita agáchate a escuchar lo que dice fíjense algo muy interesante pero en la jupá ¿en qué grado estaba la mujer? perdón que lo diga tan feo ¿como un objeto? no ¿como un objeto que adquieres? ¿hay un bitul más grande de la novia en la jupá? no hay ¿qué dice? ¿qué dice en la jupá? ¿qué dice la novia en la jupá? nada no habla bitul total ¿tú viste bitul? ¿ya tienes el anillo? ¿allá me cudeshe? oye tú lo que ella diga pero yo cuando hay bitul de ahí a lo más elevado vienes tú en la jupá ¿y qué haces? bitul total ¿qué pasó en Matán Torah cuando dijimos en Nasevenishma? se terminó el veneno del del pecado de Etzadad ¿por qué? ¿cuál era el pecado de Etzadad? yo entiendo más yo entiendo más yo opino que no a mí me parece que está de más esta ley yo creo que no tiene ningún problema te pusiste en el pecado por encima de la orden divina es lo contrario a Nasevenishma por lo tanto Shavuot la reparación a esa soberbia por llamarlo así es el bitul total muchos libros recalcan muchísimo la importancia que antes que amanezca como 15 minutos hacer ir al mikve y entrar cuatro veces sumerjece cuatro veces muchas 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 cosas grandes se hablan del poder del mikve en otras palabras dicen estos sabios mikve Israel Hashem la Torah es mikve cuando te sumerges en la Torah cuando te sumergites en la noche de la desvelada estudiando lo más que puedas tu mikve era la luz divina y ahora sumerges tu cuerpo físico al mikve ya les dije en una de las ocasiones que efecto tiene la tevila todo lo malo que nos rodea se llama ruaj tumah todos los pecados que tenemos crean un un viento aire espíritu como quieran llamarlo negativo a nuestro alrededor ponte enfrente de un ventilador no se va el único lugar que el viento no entra es el agua de tal forma que cuando te sumerges te desprendes de todo el ruaj tumah con esas dos cosas de sumergirse en la luz divina durante el estudio de la noche de Shavuot y el mikve por la mañana una persona llega al rezo de otra forma totalmente diferente y aunque el rezo puede ser parecido a todo el año en ese día cada paso en el rezo tiene otra connotación comenzando con korbanot que korban viene de la palabra leitkarev te acercas a boreolam el cántico de Pesuket de Zimra es para elevar el grado de alegría que puedes obtener porque la alegría es la que jala la inspiración divina la kiriyachema que uno dice es kabbalat ol manhut chamay mi recibir la presencia divina sobre ti prácticamente decirle al rey aquí estoy acepto tu matrimonio la amidad que es tefilat lahash que es el silencio equivale al silencio de la novia en la jupá no hablas solo acepta todo de tal forma que cuando se abre el ejal equivale al momento que Amisrael se para en Arsinaí la lectura de la Torah especialmente los 10 mandamientos llegamos a un punto muy especial el punto donde debemos de pedirle al creador no se de que forma si pre si durante las aliyot no se cada uno que lo vea pedirle a Kadesh Baruj una cosa y es lo que quiero cerrar con ello la clase se acuerdan que dijimos una vez que la Torah que hay en una letra de la Torah que hay digamos la letra hay que hay en ella en la Torah hay Tagim Tagim y hay y no hay vocales y no hay Teamin cuatro cosas hay en las letras de la Torah letra Tagim coronas nekudot vocales y también tonadas de cántico así lo tienes en el sidur pero en el sefer de Torah que hay dos de cuatro dos de cuatro ¿por qué hay dos de cuatro? cuando yo estudié la parasha para el bar mitzvá le dije a mi tío oye no podemos poner un plastiquito que tenga los dibujitos no toco el sefer un plastiquito ¿por qué la Torah no está fácil de escribir de leer y de cantar? ¿por qué hay que memorizar todo? respuesta perdón ¿y hay gente en el mundo que lo leen diferente? las vocales cambian los teamin se cantan diferentes ¿qué no cambia? la letra de los Tagim respuesta la letra alude a tu ser la letra eres tú los Tagim aluden a la conexión que tiene tu alma con Akadosh Baruj Hu Nefesh Ruach y Neshama conexión todos tenemos conexión todos tenemos cuerpo hasta aquí obligación divina con tu libre albedrío pones las vocales y cantas la tonada de tu vida eso ya es de tu parte ¿qué dice aquí? Sefer Zapar Sipur Sofer ¿qué es Zapar? Peluquero ¿qué es Sofer? Escribano de Torah el mismo ser puede poner vocales de Sofer y puede vocales de Zapar o de Saper Sipur o lo que quieras lo que quiere decir con eso es que las vocales y las tonadas de tu vida dependen de ti en los 10 mandamientos de nuevo vas a leer letras coronas ¿cómo se dice corona? ¿cuándo se dice corona? Keter no corona Keter ¿cuánto suma Keter? 620 ¿cuántas letras hay en los 10 mandamientos? muy bien 620 letras porque este es el Keter Keter es las coronas y las letras aquí están ¿por qué depende de ti? las vocales y las tonadas momento para pedir a Keshvahu Siata Dishmayá ayúdame a colocar las mejores vocales a mis palabras a mis letras a mi persona a mi familia y tener la mejor melodía ¿él te la va a cantar? no ¿él te va a poner vocales? no ¿te ayudará? si es el momento de pedirlo ¿cuándo culmina la relación? en Keter de Musaf en Keter de Musaf ahí se cierra el el bloque de preparación nosotros nosotros en la diáspora tenemos un privilegio un privilegio como dice el Zohar ¿cuál es el motivo que se hace dos días en la diáspora? no confusión no no el Zohar dice otra cosa totalmente diferente acá verá que debido que estamos en la diáspora y no tenemos la santidad de Eretz Israel nos tardamos dos días en alcanzar lo que en Israel se alcanza en un día de tal forma de tal forma que tenemos dos días maravillosos para intentar alcanzar este Ijud ¿cuál es el propósito final para alcanzar el Ijud? ya lo alcanzamos ¿cuál es el propósito final? ¿cuál es el premio mayor de alcanzar un buen Ijud? el Zohar salir embarazado el Ijud ¿cuál es su propósito? que que una gota del novio quede en la novia que una gota de Akadosh Baruj Hu divina quede en nosotros y durante todo el año es desarrollar ese punto desarrollar ese esa esa luz espiritual que Dios puso en nosotros traerlo a nuestro mundo y así mejorar nuestra estadía en el planeta Tierra hasta 120 años